Hola treboles, estamos de regreso y hoy se vienen 40 nuevas curiosidades de Among Us y recopilaré las 60 curiosidades anteriores. Por si no viste esas curiosidades puedes quedarte hasta el final y si las viste saldate al minuto que aparece en pantalla. También cabe aclarar que las primeras 13 curiosidades las subí en octubre del 2020, las siguientes 17 el 3 de abril del 2021, las siguientes 30 las subí el 21 de diciembre del 2021 y las siguientes 40 las subiré hoy. También les recuerdo que pueden dejarme una curiosidad de Among Us para ser saludados en la siguiente parte, no voy a considerar curiosidades de otros lados, únicamente en tener en cuenta las curiosidades de este respectivo video. Sin más preámbulos, vamos. Número 1. Muchos fans creen que Among Us es del 2020 pero en realidad es del 2018. Número 2. Among Us iba a tener una secuela pero fue cancelado o descartada. Todo el contenido que iban a sacar para Among Us 2 pasará a Among Us 1. Número 3. Mira HQ es el mapa más difícil cuando somos tripulantes ya que no hay cámaras de seguridad y solo hay una tarea visual pero es el mapa más fácil cuando somos impostores. Esto se debe por las razones antes mencionadas y porque con las alcantarillas, ductos de ventilación o rejillas como les quieran llamar, trasladan a los impostores a cualquier lado haciendo más difícil que los tripulantes lo descubran. Número 4. Hay un truco un poco difícil de hacer donde cuando matas a un tripulante en frente de otro tripulante y lo acusas antes que él para salvarte de que te voten pero te pueden votar a ti si la partida continúa. En caso de que la partida continúe puedes decir que lo estaba siguiendo. Número 5. Si encuentras un cuerpo y recuerdas al último tripulante que viste hay una probabilidad altísima de que ese tripulante sea un impostor. Número 6. Si encuentras a un tripulante escondiendo un cuerpo puedes acercarte y si ves que el botón de reportar se ilumina quieres decir que es un impostor. Ojo esto solo funciona en las partidas donde el impostor tenga corto alcance para matar tripulantes porque si el alcance del impostor es largo te va a matar. Número 7. Se implementa inventaron nuevos sombreros para celebrar Halloween. Algo que se me hace curioso es que uno de ellos hace referencia al disfraz de la seta esporada de plantas con razón vistosa. Número 8. Si crees que expulsar a un tripulante que acusó a un tripulante que no era un impostor te hará ganar déjame decirte que estás equivocado ya que cualquiera está en el juego se puede llegar a equivocar. Créeme que si haces eso puedes fracasar en una partida. Número 9. El mapa de Skelt es el mapa más fácil cuando eres tripulante. Ya que hay cámaras de seguridad, cuatro tareas visuales y los impostores solo pueden transportarse en dos o tres lugares con las rejillas. Número 10. Si un impostor mata a un tripulante en frente de ti y reportas al cuerpo te recomiendo que no te tardes demasiado escribiendo en el chat quién es ya que el impostor puede escribir antes que tú y todos sospecharán de ti. Si no escribes antes que ese impostor te van a expulsar de la nave. Extra 1. Esta estrategia es buenísima. Si saboteas la electricidad puedes matar a un tripulante muy lejos del otro tripulante aunque lo veas ya que él no te podrá ver. Extra 2. Te recomiendo que no delates a tu compañero impostor ya que él te puede delatar a ti y posiblemente a tu otro compañero impostor. Te recomiendo que lo sigas para que puedas matar a la mayor cantidad de tripulantes posible y así puedas ganar. Extra 3. La partida sería corta y aburrida si haces esto. Si te toca el rol del tripulante y dices que eres un impostor te pueden sacar de la nave y así podrás perder. Bueno amigos estas fueron las curiosidades que subí en octubre. Ahora pasamos a las siguientes. Pero antes deja tu like y también suscríbete para más vídeos como este y de paso apoyen a Gameplayer, Maestro y King Piggy Ramírez quienes necesitan nuestro apoyo. Ahora sí continuemos. Número 14. En la versión 2.22 el chat ha cambiado y ahora los chicos solo son capaces de mandar mensajes permitidos. Número 15. A pesar de que esto haya pasado hay gente que si lo usa de forma libre y no estoy seguro de cómo hicieron a pesar de que haya salido el anti-hack. Número 16. Desde noviembre hasta marzo el juego ha sido infestado por los hackers los cuales han matado el juego lo que obligó a Inerslot a sacar el anti-hack. Número 17. Desde que sacaron el anti-hack los tripulantes sacaron a sus compañeros por reportar solo por no estar seguros de quién fue hasta acusan antes de que el tripulante que reportó acuse a la persona que descubrió. Número 18. Esta curiosidad es importante así que si no le has entendido repítela varias veces hasta que le entiendas. Hay un hacker llamado Eris Loris el cual hackea las cuentas y destruye dispositivos de sus víctimas cuando no se suscriben a su canal así que ten cuidado si te encuentras ese hacker. Y si te lo encuentras tienes que salirte de la partida lo más rápido posible antes de que él intente hackearte. Número 19. La razón por la cual los hackers hicieron un vandalismo con el juego es porque a ellos les gustaba mucho la victoria y no sabían perder. Número 20. Desde la actualización 2.22 Polo sufrió muchos cambios. Número 21. Mientras los hackers infestaban el juego los jugadores comunes desinstalaron el juego. Número 22. La versión 3.5 fue la mayor actualización del juego hasta la fecha. Número 23. Esta curiosidad es para mayores de 12 años por lo que si eres menor de 12 años sáltate al minuto que aparece en pantalla. Ahora sí continuemos. Los nodos del mapa Polus tienen abreviaturas. Lo curioso es que las abreviaturas están inspiradas en un juego del 2015 llamado Flink de Complex ya que si analizamos cinco nodos tienen las abreviaturas de los rangos Costing Maid, Convictalis, Presumdead, International Rescue Operative y The Betrayed. Número 24. Flink de Complex también inspiró a la eyección de tripulantes en el mapa Airship. Número 25. Anteriormente los personajes simplemente eran personas de verdad pero con trajes espaciales lo cual cambiaría con la llegada del MiraACQ ya que este mapa está ambientado en el planeta tierra y ahora los trajes son el cuerpo de los tripulantes. Número 26. La piedra y el pan en este juego cuentan como mascotas. Número 27. Un impostor puede tener hasta cuatro hijos los cuales son el que va en su cabeza, el que camina a su lado y el nuevo que es cargado por su padre además de tener al bebé el cual posee poderes para molestar a los tripulantes. Número 28. Desde la versión 2.22 se cambiaron los logotipos en el juego. Número 29. Al chat le faltaron cosas como ah no hizo tareas, ah no reparó el sabotaje, algunos lugares era una triple kill. Por favor repara los sabotajes, una emergencia, una reportación entre otros. Número 30. Debido a la falta de tiempo y flojera el chat estaba en inglés. Esto se corrigió por la llegada de la actualización 3.5. Bueno amigos esas fueron las otras 17 curiosidades de Among Us y ahora pasamos a las siguientes. Pero antes quiero decirles que la mayoría de la gente que ve mis vídeos no están suscritos al canal, así que ¿qué esperas? Suscríbete, es totalmente gratis y no te arrepentirás. Ojo no estoy obligando a nadie además de decirles que pueden desuscribirse, no hay problema. Ahora sí continuamos. Número 31. Sé que esta curiosidad no esté relacionada solamente con Among Us pero aún así la diré. En tanto Henry como en Among Us hay referencias a otros juegos, películas, etc. Número 32. Tal como lo dice la publicación de comunidad que publiqué hace unos días, la gente escribe groserías en el chat. No solo por enojo escriben peores pero puedo llegar a entender que ellos son de las generaciones Y y Z y están adictos a esas cosas. Sin embargo como es un juego de menores, Inerslot intenta mantener una imagen familiar y apta para todo público pero con las adicciones actuales, aunque lo quieran no puede. Ahora tiene tanto el chat rápido como el sistema de denuncias. Si te encuentras con una persona que escribe groserías en el chat, aporta tu granito de arena hacia esa imagen familiar denunciándolo. Sé que no quieres ser family friendly pero vamos, la imagen actual de los jugadores ofendería a los padres de los niños que lo juegan. Número 33. La razón por la cual algunas skins, mascotas, sombreros y cosmicubos cuestan estrellas que únicamente se consiguen con dinero real es porque Inerslot necesita ingresos ya que el mundo y las empresas funcionan con dinero y sin él mira HQ, Polus, Airship y el futuro mapa submerge no existirían. Número 34. Inerslot puso un sistema de denuncias para evitar justamente que las personas se pongan un nombre inapropiado, escriba groserías en el chat, use hacks o ponga en el chat cosas inrespetuosas. Número 35. En la mayoría de las partidas la recarga de asesinato está baja. Eso podría abolir una partida ya que puede terminar sin que los jugadores hagan casi nada durante la partida. Sin embargo, con el nuevo rol de Ángel Guardián que consiste en que las personas puedan colocar un campo de fuerza limitado en los tripulantes, los impostores no tienen muchas personas a quien matar y la partida tendrá mucha duración. Número 36. En las partidas de 2 y 3 impostores te pasa que te toca tripulante y un impostor mata enfrente de ti, lo acusas, se desconecta, la partida continúa y te botan. Pues esto es un error ya que aparte de ese impostor hay otro impostor y si él no estuviera en la partida ya hubiera terminado. Si botan skip cuando pasé esto debajo del herrero de que nadie fue yectados al real número de impostores que faltan y si es la misma cantidad del reporte anterior ahí lo puedes botar. Número 37. El miércoles 28 de abril del 2021 Innerslot publicó en su canal de YouTube un avance de que el juego se lanzaría para las consolas de PlayStation por lo que Among Us en un futuro quedaría como plantas contra Zombies 1. Número 38. La única diferencia entre los dos tráileres de Airship subidos a YouTube por Innerslot es que la parte final del video cambió y la miniatura es diferente. Número 39. Creanlo no, la fecha del lanzamiento de Airship fue programada para colocar más cosas aparte del sistema de cuentas y de denuncias y ya habían terminado los artículos de la versión 2021 3.5 en mediados de febrero, solo que adelantaron la fecha al último día para cumplir con su palabra y al mismo tiempo que la actualización no quedara a medias. Si no hubieran prometido que el mapa se lanzaría a principios del 2021 se habrían tardado demasiado en sacar el mapa y la actualización no quedaría medias. Número 40. Puedes revisar la configuración de la partida y si las votaciones anónimas están habilitadas cuando seas un impostor puedes votar por la persona que acusa al otro impostor junto a tu otro compañero ya que los jugadores sí sabrán que los tres impostores votaron por el que acusa al impostor pero no sabe quiénes lo votan ya que todos los tripulantes están de color gris. Número 41. ¿De qué sirve el modo de censurar el chat? Sí que es verdad que nadie menor debe de leer las groserías pero ese modo no censura todas las groserías como YouTube que sí las censura todas las groserías sin importar qué tan concurridas sean. Número 42. Los voluntarios de Eris Loris han invadido América del Norte y Europa dejando a Asia como el único continente sin hacks pero los hacks poco a poco se arreglan. Número 43. No sé exactamente qué está haciendo Eris Loris hoy en día pero en el caso de que un youtuber haga una serie de preguntas y respuestas de Among Us puede responder esa pregunta. Número 44. Among Us no tiene servidores en Sudamérica, África y Oceanía. Lo más probable es que el juego sea ilegal en esos continentes pero no lo sé evidentemente ya que no nos podemos basar en literalmente nada. Número 45. Entre el 10 de diciembre del 2020 y el 31 de marzo del 2021 se subieron muchos timos a YouTube que alegaron que el 7 de febrero o el 20 de febrero del 2020 se lanzaría Airship pero no fue así. También hubieron títulos que decían Airship ya salió cuando en realidad sólo era un bug de las consolas de Nintendo Switch y Airship no estaba lanzado oficialmente. También hubieron títulos de que Airship saldría en sus vídeos y que usarían otros dispositivos aparte de Nintendo y no se habían timado. Yo no me dedicaba a timar antes de que Airship saliera pero sé por qué la gente lo hace. Evidentemente los timos se deben a que así sus suscriptores y vistas subirían. Esperemos que no se vuelvan a timar en el quinto mapa. Y en el caso de que un youtuber nos time tenemos que denunciarlo. Número 46. El quinto mapa tiene por nombre Submerged y su nombre se debe a que está ambientado debajo del agua. Número 47. El rol del detective iba a salir pero fue descartado. Su habilidad sería matar a los impostores pero de tres kills ya termina una partida y fue reemplazado por el ángel guardián que alargaría las partidas de forma inteligente. Número 48. Según lo que teorizó si el rol del detective hubiera existido su nombre sería de color amarillo y vería los nombres de los impostores de color rojo y la única forma de que muera es que los impostores lo eyecten y los impostores tendrían su propio chat exclusivo. Número 49. En futuras actualizaciones agregarán nuevas características a los impostores y con el ángel guardián la partida es y siempre será estable. Número 50. La característica más molesta de un impostor en futuras actualizaciones es la de lanzar meteoritos. Qué dificultoso es matar a uno actualmente. Número 51. Las novedades no se lanzarán al juego hasta que se terminen las cosas planeadas. Número 52. Si no fuera por todo el apoyo que le damos al juego no le echarían esfuerzo y ahora se esfuerzan más en Among Us que en Henry Stickmin. Número 52. Los desarrolladores verán directos de Among Us para ver las estrategias y pueden encontrar bastantes timos entre los vídeos. Número 54. La única tarea exclusiva de MiraHQ que salió en Airship es la introducir el código ID. Número 55. Airship es el segundo mapa ambientado sobre las nubes, el primero es MiraHQ. Número 56. Podías completar la tarea de los garrafones de polos de un solo toque, esto fue arreglado hace unos meses. Número 57. Los números de la recarga de eliminaciones se han cambiado. Número 58. La tarea de subir datos del vacío de sala de motores y celdas del mapa Airship es la primera tarea del juego en la que te debes acomodar mucho para hacerla. Número 59. En el chat aparte de poner groserías también ponen busco novio o busco novia. Sí que es verdad que es parte de nuestra vida cotidiana pero los servidores de Among Us tienen personas reales y extrañas y no todas las personas son de confianza y puede pasar lo que conté en la creepypasta que subí hace unos meses con restricción de edad o algo por el estilo. Espero que no lo vuelvas a hacer. Si lo hiciste alguna vez puedes decir en los comentarios o en el chat. Número 60. La configuración de los roles es la única configuración que no es visible para los jugadores aparte del anfitrión en una partida. Bueno amigos esas fueron las curiosidades que subí en diciembre ahora pasamos a las siguientes. Número 61. En el recopilatorio de los trailers de Innerlot se ve una presentación de un ripulante en donde se disfraza de su asistente y lo mata haciendo que todos se asusten y posteriormente se vayan antes de que presente el trailer de roles. El presentador hubiera usado un maniquí en lugar de su asistente ya de por sí. Número 62. Las personas actualmente cometen errores muy notables. Número 63. Among Us en españoles entre nosotros. Número 64. Winston Davis de Henry Stigman hizo un cameo en el trailer de Cosmicubos. Número 65. Ahora ya tienes que pagar dinero real para comprar tu primera mascota o atuendo ya que te lo desbloqueas por un Cosmicubo pero debido a que los desarrolladores de Among Us necesitan ingresos para pagarles a sus empleados y para tener presupuesto para más actualizaciones pusieron las estrellas. Número 66. En el canal de Innerlot hay una lista de reproducción de fanmates. Si ven que el juego puede seguir siendo estable con ellos los implementarían. Número 67. Cuando quieres ser el anfitrión ya sea invitando a amigos o esperando a que se unan, la miniatura de Airship tenía la de The Skeld pero esto ha cambiado. Número 68. Una sala de por sí puede ser baneada si pasa mucho tiempo y la partida no se inicia. Esto es para evitar spam en las listas de salas y que nadie sea estafado por ellos. Pero esto también pasa con salas que no pueden iniciar la partida porque no tiene al menos cuatro jugadores y no se ha vetado a nadie de la sala. Esperemos pongan un algoritmo en el que no se banea y si se ven tan demasiadas personas ahí se banea. Número 69. Sin contar los sucesos normales de una partida pasan cosas odiosas en la partida y no es culpa de Innerlot pero está colocando sistemas y algoritmos para poder hacer que no pase nada malo. Número 70. La probabilidad en ser del bando de los impostores es el 20% en partidas de 12 tripulantes y 3 impostores pero los roles de un bando ya sea de tripulante o de impostor dependen de la configuración. Número 61. No se sabe exactamente si la tarea del ducto limpio funciona tan bien con un ingeniero o si no sale en la cantarilla o si puede pasar algo diferente a lo que pasa en un impostor y es casi imposible analizar esto si es que no tienes a nadie con quien descubrir esto. Yo desafortunadamente me incluyo en eso. Número 72. Aunque hayan ingenieros hay otra manera de descubrirlos y es el color de su capullo de disfraces matando fingiendo tareas etcétera. Número 73. La barra verde indica si alguien está realizando una tarea y si alguien está pegado a una tarea y no sube la barra significa que la finge. Número 74. Aunque esto pase hay gente que cuando les toca hacer tripulantes hacen tareas falsas arruinando por completo la técnica de descubrimiento. Todo tripulante tiene sus tareas y en vez de hacerlas fingen que las hacen. También cuando las terminan pueden ver los sistemas de seguridad del mapa. Número 75. El juego hasta la fecha tiene 18 colores disponibles y ahora todos nombran al tripulante por su nombre y no por su color. Y aunque hayan implementado un texto para daltonismo en donde puedes ver el nombre del color de una persona aún así los nombran por su nombre. Número 76. En un futuro se empieza a agregar partidas de 21 jugadores y 5 impostores por lo que necesitarían como mínimo 3 colores más. Número 77. Si los jugadores usan bien el ángel guardián se pueden alagrar las partidas. Número 78. El detector de caminatas del pasillo de mira HQ ya no sirve de nada ya que el rol del ingeniero de bando de los tripulantes también se mete en ductos. A menos como todas las alcantarillas están conectadas el ingeniero puede detectar una habilidad de impostor mientras está dentro del ducto haciéndolo más fácil. Número 79. Mira HQ es el primer mapa en no tener puertas. Número 80. En polus las puertas se pueden cerrar durante un sabotaje. Número 81. A partir de la actualización de 15 jugadores se cambió casi todo como por ejemplo la dura de los tripulantes, el reemplazo de la tableta por un celular de Ducolor entre otros. Número 82. En el trailer de la versión 2022 3.29 más específicamente en el trailer de sistema de amigos los dos tripulantes hacen doble kill. Número 83. El primero de abril de este año los tripulantes se reemplazaron por los caballos. Esto se debe a que era el día de los inocentes en los Estados Unidos y se quiso hacer una broma para ese día. Número 84. El evento de los caballos comenzó el 31 de marzo justo antes del día de los inocentes. Número 85. Si te pones en el 31 de marzo o en el primero de abril tendrás menos probabilidades de terminar una partida ya que hay un algoritmo que puede detectar el uso de caballos y automáticamente te sale de la partida. Número 86. No se sabe a ciencia cierta si el tripulante del trailer del evento de caballos se transformó en un caballo o su lomo estaba escondido. Se los dejo a su criterio. Número 87. Los colores no alteran la probabilidad de impostor. En cambio te tocará hacerlo una de cada cinco partidas sin importar tu color. Número 88. A mediados del 2020 los desarrolladores estuvieron a punto de cerrar los servidores ya que estaban bastante inactivos y el juego apenas había cumplido dos años de su lanzamiento. Pero muchos youtubers cuando abandonaron Fall Guys solo por ser un juego indie buscaron otro juego y encontraron este. Entonces decidieron grabar un gameplay y los jugadores se lo descargaron y fue inesperado para esta empresa. De lo contrario ni se atreverían a mejorarlo con nuevos mapas, roles para los bandos, cosmicubos, salas con más jugadores, etc. Número 89. Se había perdido el 99.5 de la comunidad ya que no sacaban actualizaciones frecuentemente. Déjenme decirles que es un juego indie en el que no hay muchos desarrolladores y uso un trabajo tardío de hacer ya que el contenido se tiene que diseñar, animar y programar para que funcione bien. Número 90. Las personas son lo suficientemente listas como para que al inicio de la partida se salgan de ella cada vez que los toca al ripulante echando a perder la partida de impostor de las tres personas a las que se otorgó ese bando. Déjenme decirles que cada quien tiene su turno de ser impostor y hay que respetarlo. Si nos topamos con alguien que se salga de la partida para no usar ese bando y echar a perder un turno de impostor ya sea esperando la primera discusión o que desaparezca la pantalla del rol, Among Us tiene normas de comunidad y lo podemos reportar por mal comportamiento. Esperemos que el denominado sistema castigador sea mejorado en la próxima actualización. Número 91. Mira HQs hasta la fecha el mapa en el que más tiene probabilidades de escanearte delante de alguien ya que el escáner está en medio del camino. Su única desventaja es que no es una tarea común o sea que no está disponible para todos los jugadores. Número 92. La mejor manera de saber cómo se hacen las tareas es usando el modo libre pero si te toca a alguien que no sepa cómo se hace alguna tarea puedes decirle cómo se hace. Número 93. Si te sales de un servidor con solamente una partida hay una probabilidad altísima de que puedan pasar muchas partidas y no seas impostor ya que hay algunas personas que todavía no han jugado como impostores en el siguiente servidor. Por lo tanto si quieres ser impostor en más ocasiones puedes jugar en los servidores que tengan al menos dos impostores y esperar como máximo siete partidas en los servidores de dos impostores o cinco partidas en los servidores de tres impostores. Número 94. En una partida con muy poco tiempo de voto no tenemos mucho tiempo para decir los eventos haciendo que los impostores ganen la partida. Número 95. Cuando se acaba el tiempo de votación las personas votan a lo loco para tener su voto a alguien. No obstante puedes omitir el voto esperando a que se acabe el tiempo o simplemente usar el salteador de votos el cual está en la parte inferior izquierda del celular. Número 96. Among Us ha colaborado con Shell Games y Robo Teddy para sacar un nuevo modo de realidad virtual. Número 97. En el trailer de The Airship se puede escuchar el sonido del sabotaje de la plataforma pues éste iba a salir con el lanzamiento de Airship pero por falta del tiempo se había añadido el sonido del sabotaje de los tres primeros mapas y el sonido fue incluido más adelante. Número 98. Una de las mascotas del juego se asemeja a Wally de la película del mismo nombre del 2008 de Disney y Pixar. Número 99. Una gran parte de la comunidad no han encontrado un buen uso del científico o del ingeniero para facilitar el descubrimiento de un impostor. Número 100. Las figuras del cableado que parezcan innecesarias dicen que fueron añadidas porque una gran parte de la comunidad tienen daltonismo. Imagínate si tienes ritranopia podrías equivocarte del cableado. Amigos no olviden que tenemos un preguntas y respuestas por los mil suscriptores y no tengo las preguntas suficientes para hacer el vídeo así que dejen sus preguntas única y exclusivamente en el vídeo que voy a dejar en la descripción en donde también tengo un comentario fijado con los demás requisitos. Y pues bueno espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el vídeo con sus amigos y adiós.